Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien, mire, estaba revisando una información y esto viene en el ámbito que hoy día a nivel global se está dando un fenómeno muy raro especialmente en todo lo que significa defensa antiaérea el ejército, bueno, 21 de junio, el ejército brasileño publicó la ordenanza M-CEX numeral 1338-2024 que aprueba la iniciativa de un proyecto de sistema de batería antiaérea mediana altitud de gran altitud para ese país, es decir, Brasil podría incorporar misiles de largo alcance en el mercado incluso hay varios sistemas, entre ellos por ejemplo están viendo la posibilidad o el proyecto, o viable de cierta forma, según el jefe de estado mayor del ejército general Ricardo Fernández, un plazo de 90 días, ya, así de simple, 90 días están por ejemplo, en noviembre del año 2023 el ejército brasileño había lanzado un requisito de cotización de investigación y precio en tema de defensa antiaérea de mediana altura disponible en los mercados nacionales e internacionales el 24 de febrero del año 2024 está China, por ahí está la India también la idea relativa es proteger hasta 3000 metros de altura de cierta forma con este nuevo sistema la India, China, hoy día hoy día chicos, se da un fenómeno y lo digo así abiertamente un fenómeno que hoy día puede estar a nivel mundial lo que hemos visto especialmente con los sistemas antiaéreos, lo que pasa en Ucrania en Ucrania hoy día un fenómeno muy raro no se había visto anteriormente, no lo vimos en la guerra de Irak no lo vimos en la guerra de Siria no lo vimos en ninguna de las guerras del Golfo ni una ni la dos pero si lo hemos visto ahora por ejemplo, los sistemas de defensa antiaérea de corto, mediano y largo alcance tienen en el día el dominio aéreo y eso es un fenómeno es un fenómeno que hay que estudiar yo creo que lo están estudiando en la Academia de Guerra porque si ustedes se dan cuenta en un caso tácito supuestamente, supuestamente Ucrania era fácil el dominio aéreo por la capacidad que tenía Rusia por los casas SU-30 SU-34 los SU-35 MIG-34 o sea, toda la línea que tiene hoy día Rusia era fácil que dominara o tuviera un dominio aéreo el problema de esto es que no fue así hoy día, como caso hoy día Rusia tiene que enganchar con los SU-35 a los casas o a una aeronave desde territorio ruso ¿por qué? porque los sistemas de defensa antiaéreo de largo alcance los enganchan así está la cosa lo mismo pasa al otro lado es decir, por ejemplo cuando trata de cierta forma Ucrania de incursionar con aviones de combate lo enganchan los aviones de combate ruso desde el espacio aéreo ruso o las baterías S-300 o S-400 lo mismo de este lado lo enganchan los sistemas que tienen de defensa antiaérea de este lado entonces el tema de la defensa antiaérea hoy día no es suficiente mire lo que le voy a decir tú puedes tener los mejores casas en tu país pero si tienes un sistema de defensa antiaéreo lo hace casi imposible hoy día hay diferentes tipos de 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 sistema de defensa de corte y largo alcance por ejemplo el S-400 tiene un alcance de 400 kilómetros una altitud de 185 kilómetros cuando hay van hay sistemas de defensa de 8 14 30 20 hasta 60 kilómetros de o pero esto hoy día no por eso Brasil está preocupado porque dice que ellos quieren un sistema de defensa de que le permite de cierta forma hasta 3.000 metros de altura con lo último en tema de tecnología y es razón porque es razonable hoy día nosotros mire en América Latina nosotros hoy día no tenemos problemas de incursiones de aviones escasas como lo tiene Europa o la OTAN cuando entran cazas rusos o viceversa no tienen ese problema pero si nosotros tuviéramos ese problema todos los sistemas que hoy día nosotros tenemos de 30 kilómetros no nos sirven el único sistema poderoso que existe en la región es el sistema S-300 que tiene Venezuela hace un tiempo atrás el portal Foja Cero que conozco unos chicos ahí cuando se movieron las baterías antiaéreas hacia la frontera de Brasil ellos me contaban de que la batería en sí expela si tuviéramos que decir como un olor pero es como una da una en torno a la batería se da un sistema que se puede detectar la batería ya da una huella que le permite detectar al radar ya si tuviéramos que comentarlo como un olor eso es lo mismo incluso yo sabía en donde estaba la batería S-300 pero las S-300 tienen un alcance supuestamente que va de los 200 kilómetros hasta los 300 kilómetros o sea te pueden enganchar un caza antes que despelle totalmente de una pista de combate hoy día los temas de la defensa antiaérea es un problemazo y un temazo a nivel global así que vamos a ver qué pasa con esto porque si Brasil quiere buscar este sistema se supone que lo ve desde la perspectiva de defender el espacio aéreo pero 3000 kilómetros creo que es muy poco hoy día hoy día bueno nosotros vuelvo a repetir no tenemos grandes amenazas militares de incursión en aviones de combate de otros países pero si ustedes me preguntan hoy día en América Latina no el único sistema de los mejores sistemas de defensa son dos sistema SAM que tiene actualmente Chile no alcance más de 30 kilómetros y el sistema S300 de Venezuela son los únicos sistemas de defensa importantes ya el sistema pechora que tiene Perú hoy día hay un artículo que salió hace un par de meses que habla qué tan real y qué tan operativo y qué tan actualizado está el sistema pechora que tiene actualmente Perú una pregunta que se hace ese análisis porque muchos de ellos son de la década de los años 70 así que no sé si reciben algún sistema de actualización pero también tiene un alcance bastante interesante esos sistemas pero lo voy a repetir hoy día las guerras modernas se ganan de dos formas por lo menos lo que hemos visto en Ucrania el dominio aéreo ya no lo tiene la aeronave lo tiene un sistema de defensa dos el sistema de drones o vehículos no tripulados han capeado las reglas del juego de la batalla moderna de la batalla